¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este suculento video, esta vez les voy a explicar algunas cosillas, hablar de algunas referencias y cosas interesantes con el segundo cómic. La verdad es que este está 10 veces más interesante que el pasado, estoy medio enfermo, pero bueno, chinga su madre, vamos a darle. Algo que me gustó mucho con este cómic es la continuidad que le están dando, literal estamos viendo qué pasa seguido justamente desde donde nos quedamos en la primera parte. Si se fijan en los mapas de zombies, cada vez que cambias de mapa como que hay un vacío en medio que no sabemos bien qué carajos está pasando. En Setsubonoshima terminamos el easter eggs, vamos por los frascos de sangre y luego aparecemos en un portal en el cielo en Goroth Krovi, como que no hay nada en el medio, no hay como esa cosa que lo conecte. Eso pasa mucho siempre en los mapas de zombies y hay muchos huecos entre mapa y mapa, pero en el cómic están haciendo todo lo contrario, literal donde nos quedamos es justamente los personajes entrando al portal. Y aquí empieza saliendo de ese portal qué es lo que está pasando. No sé, como que se siente un poquito más la continuidad y un poquito más real en tanto de que esos personajes siempre están en una constante lucha, nunca están como tranquilos en un momento pensando qué van a hacer, pensando cómo van a actuar y tal vez por eso también la pendejez a veces de sus actitudes o de sus actos conforme se va desarrollando la historia. Richtofen a través de Stullinger está dándoles información a estos personajes para que consigan diferentes objetos en lugares muy clave. Parece que este cómic se va a ir enfocando como en cada uno de los personajes, el primero fue como introducción general, en este caso se enfoca principalmente en Rossman y un poco de su historia, y el siguiente según por la sinopsis y la portada parece que se va a enfocar 100% en Marlton, como si cada uno de ellos tuviera que conseguir uno de estos objetos específicos. Para este cómic regresamos a Broken Arrow, flecha rota, que esta es como una organización súper secreta, es un tipo CIA pero más confidencial. Y lo que venimos a buscar a este lugar es justamente una piedra de elemento 115 que se tiene escondida dentro de los laboratorios. Pero antes de pasar a eso, algo que quiero mencionar es justamente el enemigo principal. Este zombie con un traje alemán que la verdad es que parece muchísimo que es Richtofen, digo ya hemos analizado esto en el pasado, y si vemos y comparamos la similitud de estos dos personajes, la verdad es que es muy muy similar. No solamente el físico y el traje, pero fíjense en las mordidas en la boca, como ese cacho de carne que le falta en los dientes, las mordidas en las orejas están igual, los ojos del mismo tono, en el centro amarillo si el alrededor de color morado, el sombrero, la ropa, etc. Creo que todo esto parece apuntar a que si este zombie fuera ese Richtofen que vimos, justamente en el Screamer que se encuentra en Shadows of Evil. Sea quien sea este personaje, tiene un gran control sobre los zombies y puede manipularlos a diesta y siniestra. Uno pensaría que solamente puede hacer que como que sigan o vayan hacia un objetivo en específico, pero aquí los vemos haciendo cosas mucho más cabronas, como por ejemplo cargar esas cosas de metal y utilizarlas para abrir la puerta fortificada. Es como si él trajera una bola de esclavo zombie a su disposición. Parece que ese tipo nos va a ir siguiendo a través de todos los cómics y va a ser nuestro principal dolor de cabeza. Pero esos no son los únicos, también tenemos los bios, como le llama Rosman. Los bios son justamente mutaciones de animales que se tenían en el centro biológico. Eran pequeños conejillos de indias, pequeños monos, ratas, perros, etc. que se tenían y con los cuales se hacían los experimentos. En este caso se utilizó el elemento 115 y un poco de ciencia loca para crear estas abominaciones que justamente las vemos aquí. Al momento en el que Marlton prende la energía para poder activar el sistema de seguridad y que las puertas se cierren para estar a salvo de los zombies, él también activa a estas armas biológicas que se encuentran dormidas porque el elemento 115 está desenchufado. Se arma prácticamente una batalla acampada entre los bios, estas cosas mutantes que no siguen las órdenes de los zombies, y obviamente la armada de zombies que están siendo controladas por este enemigo que se parece a Richtofen. Curioso porque a pesar de que estas criaturas fueron creadas con 115, no siguen las órdenes de los zombies que obviamente sabemos que están infectados con el mismo elemento. Entonces es interesante como ver el poder y como el grado de influencia que tiene este enemigo en cuanto a lo que puede y no puede hacer. No estamos muy seguros por qué a los zombies sí y por qué a los bios no. Uno pensaría que los puede controlar por el 115, pero parece que por ahí no va la cosa. Y bueno, ya que estamos hablando de estos enemigos biológicos, ¿se acuerdan de los denisers? Esos monstruillos mutantes que se encontraban en Transit. Bueno, pues qué tal si el origen de los denisers es justamente una cosa similar a esta. Ya sea ya que se hayan escapado experimentos de este tipo a la calle y terminaron en el lugar donde está Transit, porque si comparamos un poco las imágenes de los enemigos y los monstruos biológicos que se encuentran en el cómic contra los denisers, la verdad es que los dos son un poco parecidos. Los denisers parecen como un tipo de rata mutante con brazos y la cara medio extraña. No se me haría nada extraño que el origen de estos tipos fuera justamente un experimento de Broken Arrow, lo cual conectaría muchas cosas bastante bien. Porque por ejemplo, los zombies Nova, los apestosos como muchos los conocen, parece que son una variación de los Keepers. El grupo 935 intentó replicar a los Keepers y terminó con estas abominaciones que se parecen a ellos, pero obviamente son solamente experimentos fallidos. En fin, continuando un poco con la historia, Broken Arrow, o sea Flecha Rota, robó de la División 9 un cacho de elemento 115. Según lo que dice el cómic, Flecha Rota robó de la División 9 esto durante la Guerra Fría, y de hecho lo iban a utilizar para ganar esta guerra. La Guerra Fría fue aproximadamente entre 1947 y 1991. Entonces, estos sucesos donde pasó el incidente, el cual causó que Rossman perdiera su memoria, y que lo dejara como está ahorita, pasó durante esa época. Rossman en su momento, para evitar que estas armas biológicas salieran a la calle y se fugaran, lo que hizo fue bloquearlas y apagar todo. Porque siempre que el elemento 115 esté activo, estas cosas se van a reanimar. Lo mencioné en el cómic, que no sirve de nada dispararles. Porque por más que les dispares, lo único que haces es matarlos temporalmente, por así decirlo. Ya para concluir el cómic, vemos como nuestro enemigo principal es una puta bestia para pelear. Destruye a los bios sin mayor problema. Una vez conseguido el elemento 115, nuestros héroes intentan escapar nuevamente, hablando de la Richtofen, para que crea un nuevo portal y puedan salir de ahí. Ahora, por el resumen del siguiente cómic, donde al parecer nos va a estar atacando un tipo de inteligencia artificial, siento que no van a salir de estas instalaciones tan rápido, y que el sistema de seguridad va a intentar matar a todo lo que esté adentro, ellos incluidos. Entonces, Marlton va a tener que ponerse trucha para evitar que los maten a ellos y poder salir con vida a los cuatro. Que eso es más o menos según la sinopsis de lo que va a tratar el siguiente cómic. Esa es una opción. La otra opción es de que si logran escapar, lleguemos a un nuevo lugar a conseguir otro artefacto, donde como les digo, Marlton va a tener que pelear contra algún tipo de inteligencia artificial que va a intentar destruirlos. Y pues esas fueron prácticamente las cosas más importantes del cómic. Hay muchos códigos secretos, o sea, me parece que hay como unos cuatro códigos regados alrededor de todo el cómic, en paredes, en jaulas, en diferentes lugares, donde son códigos que con el tiempo se van a ir descifrando. Dos cosas antes de irme la chingada. Una, si quieren descargar el cómic en español latino, ya está disponible, ya lo tengo todo traducido, les dejo el link al final del video. Y si quieren ver un análisis detallado de la pantalla final que se encuentra en el cómic, que justamente es como un remake de la pantalla de carga de Ascension. Tiene cosas muy padres como el Dr. Monty, los planos de la KN44, unos kipers ahí medio locos, y los cohetes de TheRaisendrag. Igual se los dejo ahí al final. Pásenla chido, cuídense, siguenme en Twitter y nos vemos en la siguiente. Bye. ¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este precioso video. Pues ya con la noticia, mis chavos, ya tengo la traducción 100% real, no fake, super HD 4K, bien suculenta, de la segunda parte del cómic. Ya está disponible. También les explico rápidamente cómo va a estar.